Nosotros no trabajamos 8 horas, no estamos mirando el horario de entrada ni de salida. Nosotros trabajamos 14, 15 horas al día, ¿no? Entonces, eso a mí me gustaría que también nos vean y que nos vayan y nos visiten en qué condiciones vivimos nosotros, en qué condiciones estamos nosotros, porque no podemos tampoco hacernos ni un baño digno, porque tenemos que movernos de alguna manera, ¿por qué? Porque ya no lo podemos pagar esa tierra. Nosotros pedimos 2 hectáreas por familia, no pedimos mucha extensión, donde uno pueda trabajar, sostenerse de lo que trabaja, produciendo de la tierra y, bueno, programando un futuro para nuestros hijos. Ningún gobierno, digamos, del anterior, ni este gobierno atiende a los pobres, ni los gobiernos provinciales se ocupan de otra cosa. Gobiernan para un sector, apoyan a las forestaciones, a las empresas extranjeras y a nosotros no, no quitan las tierras. Con un pedacito de tierra nosotros es lo único que hacemos para subsistir. Y ha pasado una situación hace muy poco también en la ciudad de Añatuya, donde un empresario extranjero fue a querer desalojar una familia, ¿no? A donde, bueno, por ser de la familia y también por la organización, está hoy nuevamente en su territorio, ¿no? Estamos teniendo gente armada en muchos de los territorios de las familias campesinas, muchos empresarios que están queriendo entrar a nuestras comunidades. Bueno, esa es la situación en la que se está viviendo en Santiago del Estero. Y eso nosotros queremos recuperar, que acá el gobierno nacional también que haga una ley, ley de apropiación de tierras, para que nos entregue las tierras a los campesinos que queremos trabajar. Nosotros no queremos nada gratis. Gracias.